¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos al noveno capítulo de la tertulia del Sporting en Vings, en el canal 44 de Telecable y el análisis de la decimosegunda jornada de liga en segunda división. Enseguida estamos con los invitados, pero antes digamos en portada que el Sporting sigue progresando adecuadamente. Sí es verdad que el juego genera algunas críticas, algunas quejas, pero la realidad es que el equipo de Paco Herrera está muy fuerte en el Molinón y se consolida en la zona alta de la clasificación, a sólo un punto del líder Lugo. El Sporting además presenta unos registros realmente notables. Es el equipo menos goleado de la categoría junto con otros dos rivales. En siete partidos ha dejado la portería a cero, ha sumado 14 de 18 puntos en casa y Almería lo dejó en la cuneta, por decirlo así, de una forma tan fácil que casi no se le dio mérito a esos 500 partidos de Herrera en el fútbol profesional que recibieron como premio esos tres puntos del equipo asturiano. Un Sporting que sorprendió en la alineación titular con la presencia de Viguera, al que luego vamos a escuchar y parece que se encuentra ahora mismo mucho más contento, lógicamente, que en el segundo tramo de la pasada temporada donde casi no jugó. Vamos a escuchar también a Paco Herrera hablando de esta circunstancia de que tiene cuatro delanteros y que quiere tener a todos enchufados y el caso de Viguera es uno junto con Castro, con Estefan Estepovich y con Santos que volvió a marcar y en este caso el cuarto tanto del ariete uruguayo. Un Sporting que, como decimos, ya se consolida en la zona alta de la clasificación, camino del tercio de la liga y que en la liga asturiana además ya aventaja a su eterno rival al Real Oviedo en ocho puntos. Eso es lo mejor del partido, lo peor, pues quizá la convocatoria de Nacho Méndez para tenerlo en el banquillo y no jugar ni con el primer equipo ni jugar con el filial. Y aprovechando la mención del filial, felicitar de nuevo al equipo de José Alberto López que consiguió un empate valiosísimo en Burgos, en el grupo segundo de la segunda división B, que le asienta en el segundo puesto de la tabla por detrás del mirandés. Y felicitar también al Sporting Juvenil de División de Honor, que ganaba el derbi en el recreción por 0-1 ante el Oviedo y le sitúa líder de grupo. Vamos a saludar a nuestros invitados, Mino, estructuralista del Sporting, buenas noches. Buenas noches. Y Jorge Guerrero, presidente de la creación de miña y esportingistas, buenas noches. Hola Manfredo, buenas noches. Vamos a tener las secciones habituales también. Además de escuchar a Paco Herrera y a Borja Viguera, tendremos la sección Habla el Molinón, la opinión de los aficionados después del partido en el Molinón entre el Sporting y el Almería. La firma de la semana va a ser Ángel Cabranes, compañero de la Nueva España. Repasaremos esta vez no una fotografía, sino tres fotografías de la hemeroteca esportingista, que siempre desde hace unas semanas nos envía alguna foto histórica Juan González, lo conoceréis en Twitter como historia-rsg. Bueno, pues hoy tenemos tres fotos en la sección hemeroteca esportingista y además, como siempre, ponemos la guinda al programa con una conexión sorpresa por Skype. En este caso va a ser un futbolista extranjero que llegó en el último ascenso con Manolo Preciado en el año 2008 en el mercado de invierno y que su contratación fue clave en ese retorno a la máxima categoría del fútbol español. Un partido del sábado, como decimos, entre el Sporting y el Almería que dejó un sabor un poco raro, ¿no? O sea, la gente contenta por ganar, pero como fue tan aburrida la segunda parte, luego lo veremos a los aficionados, salir del campo un poco con ese amargor, ¿no? Diríamos, un poco disgustados, ¿no? Bueno, es que fue un partido donde el Sporting, la verdad que en el segundo tiempo sobre todo hizo poca cosa, pero como tiene mucha pegada tampoco necesitó mucho más, porque es verdad que el Almería, bueno, es un equipo que no está ahora en una buena clasificación, pero creo que sí tiene entidad y es uno de esos equipos que a priori creo que también quería estar en el grupo de cabeza y la verdad que la pegada que tiene el equipo hace que gane partidos con facilidad, aunque no jode demasiado bien. Jorge. Bien, nada, lo mismo que con el Tamino. Hemos visto a un Sporting muy superior en la primera parte, en la que podía haber tranquilamente encajado tres goles al equipo contrario. Creo que se relajó luego en el segundo tiempo y las consecuencias que tú dices de esa gente que salía con un poco de sensación extraña, pero es como la que venimos saliendo creo durante toda la temporada, que al Sporting pues le falta todavía ese, aunque estamos ganando, vamos los segundos y estamos todos contentos, ¿no? De que estemos ahí, pero todavía le falta ese punto de, bueno, de llegar a convencer más a toda la afición. El Sporting que ganó como un verdadero candidato al ascenso, ¿no? Regulando el esfuerzo y eso, mostrándose tan superior ante un Almería que decepcionó que quizá pues haya tenido menos, se le haya dado menos valor del que tiene, ¿no? Que no es fácil ganar en segunda división. Sí, no lo es, no lo es. Lo que pasa es que el Sporting, yo digo, a ver, segunda división con la igualdad que hay, por eso antes comentabais, tiene cuatro delanteros y tener cuatro delanteros que además van a marcar goles todos es una garantía de que jugues mejor, jugues peor, al final estés ahí arriba, ¿no? Hay otros equipos que juegan bien, que hacen bien las cosas, pero andan más escasos en eso y cuando tengan alguna lesión todavía les va a costar más, por lo cual el Sporting tiene unas bases que a priori, si no se tuercen las cosas, tiene que estar ahí al final entre los mejores. Y antes decíamos lo de Nacho Méndez, está claro que la apuesta por la cantera otra vez vuelve a quedarse a un lado, ¿no? Jugó un canterano en el equipo titular y de los 14 que salieron, dos. Fueron Sergio y Canella, dos futbolistas que llevan prácticamente 10 años en el primer equipo, con lo cual insistimos que una vez más se comprueba que en el Sporting actual que toca vivir cuando se apuesta por la cantera es cuando no queda otro remedio, sino los de la cantera van en el furgón de cola. Vamos a ver a Paco Herrera comentando algunas circunstancias de ese partido. En primer lugar, admitía el técnico catalán que no le había gustado el juego de su equipo. No hemos hecho un buen partido. Hemos tenido cosas muy buenas que han sido en poquitas ocasiones de gol que hemos tenido. Hemos acertado prácticamente en el 70%. Hemos tenido un apartado que ha sido bueno, que ha sido la solidez defensiva de toda la defensa. Ese apartado hoy nos ha dado mucha vida y nos ha permitido ganar el partido. Paco Herrera ha aprobado en punta con Estefan Estepovi, con Carlos Castro, con Viguera y ahora con Michael Santos, que lo está haciendo muy bien y por tanto, de seguir así, se va a mantener en esa demarcación. Estamos viéndolo todos. Es una mejor posición, es jugar arriba. La velocidad, los movimientos, los desmarques, nos ayudan mucho. Y eso que no está marcando goles en carrera. Los goles que está marcando son de cabeza, porque es muy bueno en el juego de aero, a pesar de no ser muy alto, tiene un salto tremendo. Yo no puedo decir que es el delantero centro titular al 100%, no puedo decirlo. Ya veis que arriba he ido rotando y moviendo a la gente por lo que os decía, porque tenemos cinco delanteros centros. Entonces, hace dos semanas fue Castro el que jugó aquí. No puedo perder a tres y estar poniendo a dos. No puedo perderlo. Trato de que todo el mundo, que no se me escape nadie de las manos, que no abandone. Entonces, ahora mismo, si Santos sigue jugando así, sigue haciendo goles, es más difícil que yo tome la decisión de derrotar. No puedo. Un hombre que está en estado de gracia, no soy capaz de tomar otra decisión. El perjudicado va a ser, por tanto, Estefan Stepovich, que ha perdido el puesto y admitía a Paco Herrera que le ve dolido, que le ve disgustado al jugador serbio. No lo veo fin, lo veo además un pelín triste. Es normal, supongo que es porque no está jugando y porque está jugando Santos. Pero vuelvo a insistir, lo que os decía la semana pasada, mi trabajo es recuperar a mi gente. No me gusta perder a nadie y este no va a ser el caso tampoco. No lo voy a permitir. Seguramente lo que necesita Estefan es empezar un partido y hacer gol. Es lo que pueda necesitar. Más está relacionado con esa situación. Ahora, si seguimos jugando de la misma manera y Santos sigue haciendo goles, a lo mejor tiene que ir ganándoselo poco a poco. El tiempo lo va a decir. De esos cuatro delanteros, comentaba Cinco Paco Herrera, no sé si es que contaba al chico de alguno de los jugadores del filial, como a Claudio, por ejemplo, pero de esos cuatro el sábado jugaron dos. Quizá los problemas minos le vienen ahora en banda, ¿no? Faltan extremos puros en el equipo. Bueno, es que tampoco sé muy bien cuál es el tipo de equipo que quiere hacer porque hoy en día se juega ya en muchos casos con gente menos específica. Hay mucha gente que juega con gente de dentro por fuera porque cuando tienes, bueno, pues aglutinas más gente dentro para combinar, abres el espacio a los laterales, que el Sporting tiene dos laterales largos cuando está Isma y está Calavera. Y bueno, tampoco el fútbol en ese sentido ha evolucionado. Es verdad que no tienes ahora mismo jugadores específicos, posiblemente Rubén por características, puede ser un jugador de mucho desborde. Se mete por dentro, ¿no? No son extremos, extremos, extremos. El Sporting no tiene ninguno. O sea, un Johnny por la izquierda no lo tiene. Pero él encajaría en ese formato. Ni un jugador de banda como podría ser, no sé, Guillermo Noso, ¿no? Sí, pero te digo porque él es verdad que ahora por esa tendencia a ir dentro, a acumular gente dentro y a abrir espacios laterales, a lo mejor se mete. Pero Rubén es un jugador por características, por físico, por habilidad, por velocidad que puede perfectamente desempeñar esa función. Igual que Carmona, que no es tan específico como él, pero sí es un jugador que también tiene mucha calidad y tiene desborde también. Bueno, es verdad que no tienes muchos más, pero el equipo al final se basa mucho en tener poderío defensivo y luego al final cuando tienes cuatro o cinco delanteros y tienes gente como Carmona que ve gol y tienes pegada, pues al final en esta categoría eso muchas veces impone. Y cada vez está mejor el doble pivote también, ¿eh? Bergantino se ha ido de menos a más y la verdad que ocupa una cantidad de campo enorme que junto a Sergio, claro, plantea muchas dificultades al rival, ¿no? Y eso también hace un poco el proteger al resto de jugadores que son más bien de talento, ¿no? Los que comentaba Mino, Carmona, Rubén, Santos, el otro día también salía Viguera, que es un delantero. Lo que pasa es que así todo todavía le falta llegar, si nos damos cuenta, Estefan tiene que bajar siempre a recibir balones. O sea, no es estar arriba, no, no, tiene que bajar a coger el balón en el centro del campo. Es el gran problema que tiene. Mucha gente dice, Estefan, ya no es el Estefan de antes, ¿no? Es que Estefan ahora tiene que bajar abajo, coger el balón, subir arriba y meter el gol. O sea, es un poco más complicado, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Santos hemos visto que es un chaval que no da un balón por pervido que la pelea y es rapidísimo, además, hace esos dos papeles ahí y creo que a lo mejor por eso nos está convenciendo más que Estefan, que en este caso. Santos, desde luego, que ha caído muy bien en la afición esportingista. Y vamos a ver a Borja Viguera, que ayer, después del partido del sábado de la victoria y de ser titular, reconocía que debía aportar más, aunque también subrayaba que no es fácil jugar en este esporting por esa competencia que citábamos anteriormente en la punta de ataque. No, yo estoy bien. Me encuentro cada vez mejor entrenando. Yo creo que los que podéis venir a ver los entrenamientos, creo que me encuentro muy bien, cada vez más a gusto, con más confianza. Y bueno, al final el partido es como ayer, pues hace que tu confianza crezca. El equipo ganó, el equipo dio buenas sensaciones. Yo me encontré a gusto. Salí contento con el partido. Es verdad que todavía tengo muchísimo margen de mejora. Lo sé yo, lo sabe el míster, lo saben mis compañeros. Y bueno, a partir de ahí, pues intentar crecer, seguir en los entrenamientos como hasta ahora, incluso mejor, para cuando vengan más oportunidades, aprovecharlas. Tenemos un equipazo en todos los sentidos, mucha competencia, es difícil jugar y cada segundo, cada minuto que tenga en el campo, pues intentar aprovecharlo, intentar ayudar, aportar para que el equipo gane, que al final es el objetivo para todos. Hoy es jornada de descanso para la primera plantilla del Sporting, por eso tampoco hoy tenemos a ningún jugador aquí en la tertulia de Binks. Oye, llevábamos nueve capítulos de la tertulia del Sporting en Binks y los nueve lunes ha habido descanso. A ver, cuando pillamos un lunes que sea de trabajo y podemos contar con algún futbolista en el plató. La próxima cita, el sábado a las ocho y media en Tarragona, Reus Sporting, a ver si el equipo también ratifica el buen momento en el Molinón, pues fuera de casa. Recordemos que el Sporting lleva ya cinco partidos consecutivos sin perder. Vamos a recuperar la opinión de los aficionados que pulsábamos después del partido en el Molinón. Un equipo de Binks estuvo a las puertas del Molinón para preguntar a los esportingistas como habían visto ese Sporting 2, Almería 0. Fueron Chus González y Pablo Martínez. El partido muy bien, jugar y jugar ganó bastante bien, pero todavía tienen algo que mejorar, bastante que mejorar. El partido una castaña, 2-0, la primera parte un poco tal, un gol que metieron ellos sin propia meta, pero la segunda parte, como todos los partidos, meternos atrás y no sacamos nada de ahí. La segunda solteros contra casados, pero bueno, bien, ganamos, pero flojo, flojo. Muy aburrido, muy aburrido. Los dos goles, pero poco más, poco más hicieron. Los Binks jugaron un poco mejor que otros días, pero bueno, estuvo bastante bien, el partido estuvo bastante bien. Al principio asustéme un poco cuando vi la alineación y el planteamiento, pero bueno, la verdad que a mí al final sorprendió. Hoy el partido un poquitín flojo, muy flojo, muy flojo. Flojo en todos los aspectos. Muy bueno, cada vez que vengo yo, que vengo en el Instituto de Administración, ganas. Viguera cumplió, el entrenador debe saber lo que hace. Me ha sorprendido mucho la titularidad de Viguera, no entiendo cómo pueda jugar en el Sporting, ese chaval. Se lo trajeron, será para jugar a Estefan y tendría que haber salido ya en la primera parte. Tengo que decir que Herrera lleva 500 partidos en segunda y debe saber algo más que yo de esto, que seguro que entiende algo el entrenador. El entrenador no va a tirar piedras junto al tejado, eso es que algo pasa, pues no estará entrenando bien. Yo creo que es mejor jugador este Povic, pero bueno, es decisión del mismo entrenador. Nunca me gustó, no me va a gustar más. Como cada semana, opiniones para todos los gustos. Buscamos ahora la firma de la última jornada. Y en este caso es la opinión de Ángel Cabranes, compañero de la Nueva España. Yo creo que el Sporting convirtió hoy el partido en una especie de esos trámites que todos los equipos grandes o aspirantes a hacer cosas importantes son capaces de hacer a lo largo de una temporada. Yo creo que fue, no sé si decirlo, la victoria más plácida de la temporada en casa, porque veníamos de una goleada también en Tarragona. Yo creo que lo resume muy bien Herrera. El equipo no hizo un buen partido, pero aún así dejó otra vez la portería a cero. Se fue con una renta de dos goles al descanso. Yo creo que son indicativos que el Sporting está creciendo en ese apartado. Yo creo que nos está ofreciendo argumentos para creer que el Sporting va cada vez un poco a más. Veamos que en Vallecas sumó fuera de casa por primera vez ante uno de esos rivales directos. Y yo creo que eso ya fue un golpe de confianza también y acreditó un paso más. Hoy yo creo que incluso el Sporting me dio la sensación de que en ciertos momentos dosificó esfuerzos, sabedor de que era superior a un Almería que yo creo que fue, sobre todo defensivamente, de los equipos un poco más débiles que vinieron aquí el Molino. En ese apartado yo creo que si continúa con esa progresión y si sigue ofreciendo esos argumentos de que cada vez va un poco más, yo creo que se le puede reprochar el fútbol. Yo creo que el Sporting tiene futbolistas y tiene capacidad para generar mejor fútbol que el que está mostrando hasta ahora, yo creo que va en el camino, está en el camino para llegar al final de Liga intentando luchar por todo. Un partido Sporting-Almería que contó con más de 20.000 espectadores en la grada y hubo tres ovaciones de gala. Los dos goles y la salida de Pablo Caballero, el jugador del Almería que se recuerda su gol con él luego que a la postre facilitó el ascenso del Sporting. Los que no aplaudimos, lo aplaudimos por dentro, ¿sabes? Por fuera o no, pero por dentro se aplaudió la salida de Caballero porque ya, vamos, gracias a él todos sabemos dónde estamos. Entonces, importante, importante su gol. Había que agradecérselo, ¿no? Aquel empate del Lugo en Girona a última hora. Sí, la verdad que es una cosa casual, ¿no? Había que felicitar también al Girona por no haber ganado y a él por haber impedido que ganase, porque no suele pasar eso en la última jornada casi nunca. Porque ahí el Girona echaba la culpa como quien dice al empederado. Lo que tienes que hacer es tú ganar ese partido. Te lo juegas en casa en la última jornada, lo tienes todo hecho, no mires para otro sitio, la culpa es tuya. No, no, es que no suele pasar eso. Y cuando pasa es porque tú lo haces muy mal y punto. Y a asumir las consecuencias, esto es así. Estuvimos los tres que hoy participamos en este programa, en la teatrilla del Sporting in Binks, el pasado sábado en la gala de los veteranos del Sporting. Como siempre, una cita muy emotiva y muy entretenida, ¿no? El premiado era Antonio Maceda, con el que tú coincidiste en el Sporting y en el Real Madrid. Y el Madrid, sí, sí. Bueno, yo tengo una gran relación con Antonio. Además, aparte de haber sido un gran futbolista y un espejo para los que veníamos de abajo, es muy buena gente, es un cachondo mental. A lo mejor algunos no lo conocen lo suficiente porque da la impresión un poco más de seriedad, pero no la tiene. Sí, muy irónico, ¿eh? No la tiene. Yo me quedo con una frase suya que los espectadores de Binks pueden aplicarla a quien quieran, a E-Superio, por ejemplo, como dice Julio Puente, cuando me hablan sobre todo de esa gente que dice no, dedica 24 horas al día y tal, luego ya lo que se refleja en el tapete es otra cosa, ¿no? Lo decía también Javier Clemente, que las vacas de mareo, las vacas de Lezama están todo el día viendo fútbol y no tienen ni idea, ¿no? Pero la frase esa de Antonio que dice voluntarioso, pero torpe... Tenía muchas, ¿eh? Tiene muchas. Cuando salíamos siempre al campo y tal, y siempre animaba y decía venga, chavales, ¿eh? Ahí, ¿cómo sabemos? Y a mí me decía, bueno, tú un poco mejor, ¿eh? Siempre. No, y el sábado mismo le dijo, estaba hablando David González, el compañero de la cadena SEA, y le estaba llamando Maceda, le dice, bueno, Antonio para los amigos. Y dice, bueno, Antonio, no, tú sígueme llamando Maceda. Sígueme llamando Maceda. Él decía así, Antonio y tal, Antonio para los amigos, tú sígueme llamándome Maceda. De esas tiene unas cuantas. Sí, sí, sí. Además, es que es cortante, ¿no? Porque si no le conoces esa ironía. Porque, bueno, estaba hablando para todos los veteranos del Sporting y dijo, bueno, voy a hablar poco de fútbol porque los que están aquí hoy, la verdad que ninguno seguramente me entendería. Claro. Maceda fue muy bueno, ¿eh? Muy buen jugador. Muy buen jugador. Pero Antonio, no sé si a lo mejor me mata o tal, pero Antonio cuando jugaba no conocía a los rivales. Eso es verdad. Luego fue entrenador y luego tal. No, y le preguntas por partidos y no se acuerda. No era como Tendillo, que Tendillo a lo mejor decías, tienes que marcar a Hugo Sánchez y te decía, ¿qué número llevas, no? Y te lo preguntaba. No llegaba ahí. No llegaba hasta ahí. No llegaba ahí, pero muchas veces no sabía contra qué jugabas el domingo siguiente. Esto es una realidad. Y luego se aficionó tanto, cuando ya prácticamente acabas y tal, que ya empezó a entrenar y tal, pero no era la típica persona que estaba todo el día mirando el fútbol y sabiendo las cosas de... Bueno, él jugaba. Hacía paellas, creo. Sí, paellas que... Jugaba y lo hacía muy bien. Las paellas, por lo que se ve, están muy buenas, pero como decía Joaquín Alonso, nadie las ha probado, ¿no? Yo tampoco. Bueno, vamos a repasar precisamente hoy la trayectoria de Mino, ¿no? Que está aquí con nosotros y, como siempre, bueno, pues vamos viendo fotografías de nuestros invitados. Bueno, ahí sobre todo Pelazo, de los seis. Bueno, en esa época tenía también pelo. Vemos de izquierda a derecha a Campuzano, Urrechu, Pereda, tú, Zurdi y Andrés. Sí, sí. Además, una foto en la que caben todas las cabezas ahí. Todas. Mira que es difícil, ¿no? Esa fue tu primera pretemporada, debía ser, ¿no? ¿81? Sí, fue la del 81, sí. Sí, sí. 81, 82, una cosa así, sí. Mino tiene 54 años, jugó en el Sporting entre 1981 y 1986 y en otros equipos que iremos repasando ahora. Ahí con Zurdi, que está, ya lo comentamos en alguna otra ocasión, como fisioterapeuta en el Valencia y que además, bueno, en un programa venidero lo vamos a contactar con él por Skype. Vaya como está en Valencia, ¿eh? Sí, pero es que, aparte, Zurdi es un fenómeno. Claro, persona no se puede ser, es un santo. Él es un auténtico. Bueno, estudió en el Inmaculada, como que se suscribe. Entonces, venimos con una educación... Es un chaval extraordinario, ¿no? Nos conocemos desde tan jóvenes y tal, que son de esas personas que además siempre te queda un buen sabor de boca, la verdad. Seguimos viendo más fotografías. Aquí además, con una duda, ya os venimos dando un correo electrónico, esportinguistas, arroba, bings.es, para que a veces nos echéis una mano, porque, por ejemplo, no sabemos ni Mino, ni... No, pero yo juraría que es Nartayo. Un chaval que vino a prueba, ¿eh? No, estuvo jugando... Bueno, nos referimos al chaval que está abajo, agachado al centro. Lo que pasa es que jugó en el filial, y eso era un partido de Copa, y yo creo que era Nartayo, juraría, ¿eh? Yo creo que con esa foto tuvimos también más de uno alguna duda, pero yo juraría que era Nartayo. Lo que pasa es que hace ya tantos años... Ahí están arriba Rivero, con Franz, Doria, tú, Nacho, delantero, y Ballina, que falleció. Lo mismo que José Manuel, que es el primero de la izquierda abajo. Sí, sí, sí. Con Eloy, este chico Nartayo que dices tú, David y Esteban. Y vamos a ver alguna foto más con otros equipos, por ejemplo, ahí con el Real Madrid. Todos míticos y todos internacionales. Ahí vemos a... Bueno, os comentas tú si quieres. No, Chendo, Bullo, Mitchell, Gallego, Camacho, El Buitre, Juanito, Hugo, Valdano y Martín Vázquez. Casi nada, ¿eh, Jorge? Hay equipazo, ¿eh? Estuviste dos años en Madrid y ganaste dos ligas, ¿no? Los dos ligas, sí. Sí, sí. Equipazo ahí en el Madrid, sí. Y ahí... Estética vintage totalmente, ¿eh? Sí, 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 sí. Ahí estás con... Malo Zúñiga, es luego Diego... Diego. Y Antol Polster. Antol que estuvo allí... Metió, no sé, 25 goles... Ahí salían los cuatro por Sevilla y la gente cruzaba la acera. Bueno, por lo menos tres. Manolito era más discreto. Por lo menos los tres. Sí, sí, sí. Las fotos que tenemos reservadas por ahí con el español. Un equipo al que le cogiste mucho cariño, ¿no? Mucho, sí. Porque ahí estuve muy bien y conocí a mi mujer y todo. Barcelona y el español para mí fue un equipo... Además que las cosas fueron bien. ¿Alex, tu hijo, Alex Serrano, nació en Barcelona? Nació en Barcelona. Yo estaba en Palma, pero nació en Barcelona. Sí, porque jugaste también en el Mallorca y luego acabaste en Logroñez. Entonces, como en diciembre habíamos pasado a Barcelona a hacer lo que era la Navidad, ya los médicos no la dejaron volver a Palma y tal y nació en Barcelona, como Andrea, que había nacido antes. Alex, ¿lo tienes en Mallorca? En Mallorca, sí, sí, sí. Precisamente. ¿Y qué? Bueno, ahora él está bien, está contento, pero ahora no le va tan bien. Porque la verdad que después de haber estado estos dos últimos años jugando treinta y tantos partidos, este año el Mallorca con las urgencias ha firmado gente de... Venía a Primera División, como Salva Sevilla, Pedraza... Está pagando una pasta a todo el mundo, ¿no? Y entonces él, pues, lógicamente, si ganan además, porque ganan... Es un equipo con mucha pegada. Tampoco es que estén jugando mucho, pero tienen mucha pegada. Entonces, bueno, le toca esperar. Le dicen que esté tranquilo, que quieren hablar de la renovación y tal, porque claro, sin jugar es muy complicado. Oye, ¿y tú entrenar qué? Porque subías a Boca y no podías entrenar al Sporting. ¿Qué pasó entonces? ¿Puedes contarlo ahora? ¿Tú viste oferta o no te viste oferta? Lo conté siempre, claro que sí. ¿Tú viste oferta? Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó? No, pasó... Fue una cosa sencilla. Yo, además, luego siempre lo dije. Cuando la cosa va mal, lo dijiste tú antes, generalmente, gente de aquí, tanto jugadores como entrenadores, son baratos y sienten la camiseta. Y luego, cuando no, pues, nos vamos. Y entonces, en aquel momento, el equipo estaba en proceso concursal, me llamaron y yo les dije, bueno, bien, no tengo ningún problema, pero quiero una persona de confianza conmigo y tal. Además, siento, era Iñaki el que venía de la época marcelino, yo con Iñaki tengo buena relación, hicimos concursos juntos. Pero bueno, la persona de más confianza tuya tiene que ser una persona de confianza tuya. No tenía ningún problema con Jera, con el que tengo una gran relación, y con Isidro. Y les dije que Joajo era la persona que venía conmigo, en principio no pasó nada, pero ya ha pasado el tiempo, daba la impresión de que aquello no avanzaba, y bueno, parece ser, yo no tengo ni idea, dicen que Joajo estaba, de alguna manera, vetado en el club, porque había sido uno de los capitanes que defendía el cobrar su sueldo, que era un delito, un delito. Bueno, es que también la gente tiene cada cosa, que quiere cobrar lo que le corresponde, que de verdad, o sea, es que no somos comprensivos, es que la gente exige cada cosa, cobrar lo que le corresponde. Eso, era el capitán, había que dar la cara, y eso fue lo que a mí me dijeron, y ahí se enquistó un poco la cosa. Yo no era un momento de tal, un día me llamó el presidente, y me dijo, oye, que queremos que vengas y tal, y yo le dije, yo me he visto por los pies, si esto lo hubiésemos empezado bien, pero ahora, diez días después, yo la persona de confianza no la voy a cambiar, porque es un amigo, y prefiero un amigo que no tal. Yo creo que tampoco es un problema, si no lo llevo a él, tengo que llevar a otro, y está un proceso concursal igual, el club, y ahí quedó la cosa, entonces, eso fue lo que pasó. Yo nunca dejé de contarlo, lo que pasa es que es tan sencillo, no tiene tampoco mucho... Tenemos que hablar de actualidad también, de las peñas, porque me comentabas el sábado, Jorge, que puede haber algún problema para Valladolid, otra vez, otra vez problema con las entradas en Valladolid. Bueno, no hemos jugado todavía el partido de ida, que es dentro de quince días, pero que ya el presidente está poniendo las barbas a remojar, ¿no? Sí, aprovechábamos la ocasión, que era el aniversario de la peña Casa Kilo, el viernes estábamos ahí, tuyo invitados además, y nada, era, como bien dije allí, teníamos una conversación en ese momento con el tema de las entradas de Valladolid, porque, bueno, en principio, el club, el Real Sporting de Gijón, quería llegar a un acuerdo de unas entradas, de 20 o 25 euros, como ellos quisiesen, ellos nos han dicho que las entradas en la zona visitante serían 25 euros, como están poniendo para todos los equipos, nosotros entendemos que, bien, nos vale esas entradas, pero hay una coletilla que nos ponen que, bueno, dependiendo de en qué situación se encuentren con el Sporting, pues ese precio puede variar, entonces, claro, ahí, pues eso se rompe. Valladolid y el Sporting bien, de 25, mejor son 50, o 70, como otra vez, jugar no nos jugaríamos nada, jugar no nos jugaríamos nada, porque es pronto, porque es a principio de la segunda vuelta, lo que pasa que dependerá, si es de viernes, pues lógicamente te ponen un precio, si es de sábado te pondrán otro, y si es de domingo otro, y si es de lunes otro, pues exactamente, entonces, quieren hacer caja con nosotros, no estarán muy contentos, supongo, por el tema de Paco Herrera, y alguien nos quedará aquí pasar una pequeña pasada por ese tema, ¿no? Digo yo, no sé, Manfredo. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa ya de nuevo con ese desplazamiento a Valladolid, es la eterna canción con La Mariona, normalmente los clubes quieren hacer caja, ya no les vale con los ingresos de televisión, sino que también incrementan los precios habitualmente cuando ven que se puede desplazar mucha gente. Como cada semana también abrimos nuestro álbum fotográfico. Y en primer lugar tenemos que aclarar una foto de la semana pasada, los espectadores también se fijan en los detalles, y nos ha escrito el profesor José Meana desde Tenerife, que nos ve a través de internet, ya sabéis que en el canal de YouTube, en la página web de Binks, desde el martes ya tenéis esta lectura disponible, y el otro día repasando con Kini su trayectoria, veíamos esta fotografía, que en seguida tenemos ahí en pantalla, y yo decía que podía ser de la temporada 69-70 del ascenso a primera división con Carriega, y me aclara el profesor José Meana que no, que es de la temporada siguiente, efectivamente la 70-71, porque está Máximo Hernández, que llegó como refuerzo en la máxima categoría, Máximo Hernández es el que está ahí, y el tercero por la izquierda están Castro, está Echevarria, y después está Hernández al lado de Vicente Miera, pues aclarado está esa fotografía de la temporada 70-71, por eso nos podéis escribir cualquier detalle que veáis para corregirnos, de hecho en la foto siguiente, no en la siguiente queremos que nos ayudéis también vosotros con lo que vamos a ver, seguimos viendo una fotografía en la que está Mino, esa es la efeméride que nos manda esta semana Juan González, de las cuentas en Twitter e Instagram, historia-RSG, porque se cumple el próximo viernes 32 años de esa fotografía, Mino, un Sporting 1 Athletic 0, ¿cómo pasa el tiempo? Pues sí, la verdad que sí. Ahí estáis arriba a la izquierda, empezamos con Espinosa, Jaime, Joaquín, tú, Juan Carlos Ablanedo, y Jiménez, y abajo, Esteban, Eloy, Kundi, Cabrés, y Zurdi otra vez. Sí, sí. Oye, qué guapo eres un informe, en la heridas, es que hasta el jersey del gato, es una chulada. Era guapo, era guapo, sí, en la época, hombre, eran pantalones un poco ajustados, que se llevaban en aquella época, la XXL esa de ahora no se llevaba. No, esa era XS. XS. Era casi pantalón turbo, de pared nadar. El farda, ya sabéis, ¿no? Pero es una ropa muy guapa, sin duda alguna la de Adidas. Pues bueno, pues mira, después de ese partido, ganaba el Sporting 1-0 al Athletic, en los banquillos, Novoa y Clemente, cinco empates y cinco victorias, os poníais segundos después de esa jornada. No recordaba. Sí, sí, bueno, yo, porque estoy echando mal el archivo, Sí, es verdad que, bueno, que... Acabasteis estos. Estábamos siempre ahí en esos puestos de privilegio, y alguna silbada nos caía también. Hombre, bueno, eso, yo siempre encuentro, también vendrá Jiménez por aquí, comenta esa anécdota, cuando el Sporting quedó su campeón de liga, para que vean los jóvenes, que cada vez que abrimos el canal Historia, o los libros de la hemeroteca esportinguista, contamos anécdotas de la exigencia del público, del Molinón, que era muchísimo más grande que ahora. En la temporada que el Sporting quedó su campeón de liga, en la última jornada, jugó en casa frente al Celta, empataron y pitaron. La gente pita. Nos pasó alguna vez, estando terceros y cuartos detrás del Madrid-Barcelona, y bueno, cuando no iba bien, porque al final, cuando haces una exigencia excesivamente grande, ya te conformas con menos, y bueno, pues ahí nos vamos amoldando un poco a la situación. Sí, cuando te acostumbras al marisco, luego si te ponen farrapes y pan con aceite, de girasol, pues la verdad que la gente se queja. Vamos a ver la tercera foto, hoy en esta sección más amplia, de la semana de Benoteca Esportinguista. Esta es la foto que nos envía Monchi Álvarez, compañero de RPA de la Radio Autonómica. Bueno, no acertamos a saber dónde es esa foto. Unos dicen que si casa Luis Canal, a mí no me parece que sea. Esa foto la he visto, me parece que es en Nava. Ah, es en Nava, no es en Gijón. Me parece que es en Nava, macho. Bueno, pues si alguien lo sabe, que nos lo escriba ahí a esportinguistas, arroba, pings.es. Infiesto, están Uriah a la izquierda, Kini echando el culín con muy buen estilo, Jesús Castro que para descanse, Ciriaco y Mesa. Lo pregunté en un grupo de WhatsApp, mi no es algo que me dijo un amigo, es que hay alguno que si se muerde la lengua muere envenenado. Dicen, lo que sé seguro es que ni pagaron, ni Ciriaco ni Uriah. Yo ahí no me atrevo a tanto. Lo que sí me atrevo a decir es que eran gente espectacular. Ahí el chucho era un fenómeno, ya por lo que pasó y tal, pero que yo coincidí con ellos, con todos ellos, cuando era un chaval y la verdad que todos esos mitos para la gente joven, las bromas y tal, la verdad que se hacían bromas entre ellos, nosotros nos respetábamos, las vi gordas, pero a nosotros lo que hacíamos era asustarnos de lo que veíamos, pero no nos tocaba habitualmente. El brujo dijo que iba a venir a contar bromas en caso de ascenso. Pero las va a minimizar. Sí, suavizando. Pero mucho, mucho. No, ya dijimos que las escatológicas no. Pues entonces no sé qué te va a contar. Qué te va a contar. Tiene, tiene. Y David también tiene muchas. Y por cierto, una de las víctimas preferidas está ahí, Uriah. Una de las víctimas... El brujo y Gordillo juntos en un mismo equipo... Y continuo en la selección. Y te tienes que ir del equipo. Es inaguantable. Acaba sacando a todos de los nervios. Nada, es inaguantable. Bueno, pues estamos con Mino, estamos con Jorge Guerrero y enseguida volvemos después de ver los escaparates con nuestra sorpresa, nuestra conexión vía satélite. Último tramo de la tertulia del Sporting en Vings en el canal 44 de Telecable. Estamos con Mino, estamos con Jorge Guerrero y como siempre, cogemos el avión y vamos a saludar a un Sportingista por el mundo. Nuestro invitado nació en Croacia hace 37 años, que cumplía hace una semana y que tiene repartido su corazón en buena parte con el Sporting y con Gijón y también los Sportingistas le guardan muchísimo cariño. Es Mate Vílic, al que ya saludamos. Hola, Mate, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal todo? Viajando mucho. ¿No estás en Zagreb, no? Sí, muy bien, muy bien. Gracias por invitarme a la nueva tertulia que tienes y de verdad que sí, trabajando mucho, viajando mucho, aprendiendo cosas nuevas y sobre todo viendo muchos partidos y nada, aprendiendo un montón de cosas y a ver, estoy ahora aquí porque mañana tengo un examen en la federación de UEFA Pro y a ver si sale bien. Estás trabajando para el Eibar, ¿no? Sí, evidentemente. Es mi segundo año. Trabajo con el Eibar. De verdad que estoy muy a gusto y muy bien. Tenemos unos compañeros muy buenos. Aprendo muchísimo y de verdad que es un club pequeño, pero estructurado muy bien, con muchas posibilidades y de verdad somos una familia y de verdad que estoy muy a gusto y muy contento sobre todo con el director deportivo y la presidenta. Así que de verdad muy contento. Mate Vili se formó en el Jadio y Split, fue internacional con Croacia y vino a España, al Zaragoza en el 2001. Luego jugó en el Almería, en el Sporting, en dos etapas, Córdoba y Lleida. El Sporting le recuperó cuando estaba jugando en Austria, en el Rápido y Viena, en ese año 2008, significó el ascenso con Manolo Preciado y regresó a su país para terminar la carrera en el NK de Split. Estamos viendo fotos tuyas. Mate, a ver si podemos recuperar la anterior, la que se ve el trofeo Villa de Gijón. Ahí le estás dando un abrazo al Brujo. Me imagino que recordando mucho al Brujo y también otra foto que tenemos por ahí con Manolo Preciado. El recuerdo para los dos. Siempre lo tenemos que mencionar, apreciado. Cada vez cuando llego a Gijón me quedo con el Brujo a tomar café o lo que sea porque para mí es una persona importante y porque de verdad conozco toda su familia. Es una persona muy querida en Asturias y dentro de toda España. tenemos una muy buena amistad y de verdad para mí significa mucho porque es una persona que está muy cerca de los jugadores y de verdad de hecho año pasado en el último partido en Ipurua conseguimos los dos puntos viendo el partido. Tenemos un corazón un poco y bastante bastante dañado porque Sporting queda despedido. Las fotos se recuerdan mucho a las cosas que hemos vivido durante mi estancia allí y es una pena porque está con nosotros y de verdad he aprendido muchísimo de él en algunas cosas que tenía y tarde o temprano depende de donde sea intentaré transmitir esa serie de cosas que tenía él aunque he cogido un montón de cosas de todos los entrenadores que he tenido y de verdad siempre intento aprender de muchas personas que han jugado a fútbol en la historia es algo nuevo y de verdad que no puedo decir que Gijón es mi segunda casa evidentemente. Queríamos recuperar esa fotografía ahí estamos de un trofeo Villa de Gijón no sé si será después del ascenso cuando se ganó al Milán pero bueno ahí está yo creo que tiene que ser porque está Jorge Pina y yo creo que Jorge Pina no llegó a jugar en primera con el Sporting están arriba Carmelo un jovencísimo Pichu Cuellar Iván Hernández Pablo de Lucas Matagüena Pedro Santa Cecilia Michel Ineru y abajo vemos a Jorge Pina Luis Morán estás tú estás Astre Canella y Raúl Cámara qué bonito fue aquel ascenso eh Mate sí de verdad ah sí sí me está diciendo que es contra el Milán porque algunos llevan por ahí la camiseta del Milán pues mira Jorge Pina sí estaba en esa plantilla que hemos tenido después de partido pero yo creo que aquel año de ascenso fue algo maravilloso algo que siempre acordaré en mi carrera sobre todo sabiendo cómo hemos ascendido qué dificultades hemos tenido qué rivales hemos ganado y de verdad que ciudad vivía para el fútbol vivía para el equipo y de verdad hemos en aquella época hemos iniciado algo que se había perdido y esa llama se ha ascendido y de verdad da igual con los dos descensos Sporting ya ya tiene base hecha porque se ha renovado el estadio se renovaron muchas cosas con aquel ascenso así que estoy muy orgulloso porque he pertenecido al equipo en aquel momento y de verdad me alegro mucho que Sporting actual la cosa va bien y espero que aguanten hasta final y suban a primera edición ahí vemos a Luis Morán y a Raúl Cámara efectivamente ahí cuando se colocaba esa foto más cerca con la camiseta del Milán ¿has visto al Sporting este año algo? Sí, sí he visto varios partidos sí ¿y qué tal? Bueno es un equipo yo creo que desde inicio de la liga ha hecho cosas bien se han fichado buenos futbolistas y de verdad de inicio tuvieron unas dificultades pero yo creo que Sporting poco a poco se ha hecho fuerte en casa y bueno intenta no perder los partidos fuera de casa y está arriba yo creo que no hay que ponerse nervioso porque da igual primero o segundo en ese momento porque lo importante es estar arriba en últimos meses y medio que queda de la liga y bueno Sporting es uno de los favoritos de ascender ya sabemos que es complicado pero yo los veo como claros favoritos aunque muchos dicen que Osasuna o Valladolid pero yo creo que Sporting es uno de los claros favoritos de ascender oye una cosa más tú estuviste en tu primera etapa con Marcelino en el casi ascenso aquel momento tan emotivo te sorprende el éxito que está teniendo ahora en el Valencia o ya lo veías venir porque la verdad que da la impresión de que equipo que toca Marcelino salvo alguna excepción como el Sevilla pues lo pone a funcionar a volar sí a este entrenador de inicio que ha tenido desde cuando ha cogido el primer equipo hasta ahora ha tenido éxitos fenomenales en cualquier equipo donde estuvo Recreativo de Huelva o Santander o Villareal pero yo creo que ahora después de 10 años de entrenar en fútbol profesional yo creo que ahora se demuestra la calidad que se veía en ese entrenador porque con todo lo que ha entrenado ahora ha cogido un equipo que se ve que ha hecho él con su cuerpo técnico y que demuestra sus características de ganador y sobre todo en fútbol el nuevo fútbol que se hace últimamente con mucha presión mucha rapidez en las transiciones y se ve que es un entrenador muy 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 hecho en esos 10 años y le ha tocado un equipo fenomenal sobre todo jugadores rápidos que él quiere y sobre todo con una presión arriba y de verdad me alegro mucho y pensaba en un futuro compartir unos días con ellos sea donde sea para aprender en futuro mucho mucho de él y de su cuerpo técnico ¿Quieres ser entrenador entonces? ¿Tu idea es ser entrenador? Bueno la idea no sé pero hay que estar preparado porque me ha tocado ahora trabajar en la dirección deportiva de Ibar porque es la oportunidad que se me ha presentado y la verdad que lo acepté porque era la única oportunidad que he tenido y aprendo mucho porque compartes muchas opiniones y ves el fútbol y yo creo que eso es una base importante también y hoy en día quieres ser entrenador o lo que sea porque al final entrenador es entrenador al final es ojeador y director deportivo y jefe de un montón de cosas así que hoy entrenador actual reúne todas esas cosas como si fuera jefe de todo seas director deportivo o ojeador o lo que sea Bueno pues mate que nos alegramos que te vaya muy bien veremos a ver que te depara el futuro y sobre todo agradecer también a los técnicos de Binks porque haya podido entrar la cabeza en la pantalla que es una cosa que era Sobre todo te lo agradezco que pelo que te ha crecido últimamente con la tertulia que tienes Sí, sí estoy implantando estoy sembrando Hay que sembrar Hay que sembrar Bueno mate sabes tú que nadie cantó los goles como canta Bueno tú que marcaste con los dos o tres goles los dos o tres que puede cantar tuyos que sabes que que sé que lo aprecias te lo agradezco mucho No, dos o tres pero suficiente es importante Un fuerte abrazo mate a ver si un día te vienes aquí al plató A toda la gente allí espero que tengáis suerte y que Sporting suba Mucha Sporting Chao Bueno Mate Villich exjugador ya muy querido en el Sporting Es que fue un jugador muy bueno para el Sporting Muy bueno y muy querido por la afición y por todo más se lo supo ganar a las peñas y a todo Iba a todo Sí, a todo Se apuntaba No, no es un chaval genial Ya que me lo pones votando ¿Hay algún problema ahora con la asistencia de los jugadores a las peñas que algo me llegó? Han cambiado las normas Bueno, las normas Antes era un desastre porque estaba Supongo que las cosas van intentando cambiarse para ir a mejor pero las críticas han subido entonces algo no debe estar funcionando bien Las críticas por parte de las últimas peñas que tengo constancia Peñas Joaquín Peñas sería Sporting etcétera Peñas que tienen sus 30 y 40 años de existencia y que bueno alguna cosa por ahí no debe encajar bien o no están de acuerdo en ellas pero bueno supongo que se llegará a un acuerdo si nos pasa temporada para la siguiente para cambiar ese tipo de cosas Solo una cosa más para terminar ya que estás aquí como presidente de la Federación de Peñas Sportingistas ¿Ha sorprendido un poco que haya habido parece a través de la Fundación un acercamiento de un IP y un distanciamiento de la Federación de Peñas ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno anunciaba creo que en la comida tú y yo que estuvimos Javier Martínez la paz social hemos logrado la paz social lo dijo allí bien en aquel escrito bueno ellos han llegado a la paz social pues creo que ya están mucho más integrados creo que la asociación con ellos y bueno pues fantástico para todos el Sporting necesita esa paz social y ahí la tienen ¿Tú como presidente de la Federación de Peñas vas a convertirte en escritor también por ejemplo como era Pepín Braña? No, no se me da nada bien lo de escritor no, no se me da bien la verdad que no Bueno pues nos tenemos que ir marchando gracias Jorge Guerrero gracias Mino por estar aquí con nosotros Encantado de estar aquí Bueno ha sido además un fin de semana muy bonito con el aperitivo de la gala de los veteranos y luego con el triunfo del Sporting así que todo fenomenal nosotros volvemos el próximo lunes a la misma hora a las 11 de la noche en el canal 44 de Telecable la tertulia del Sporting en VINX ya saben que durante la semana hay redifusión y que además bueno pues si la queréis volver a ver la tertulia o que os habéis perdido una parte de la tertulia también la podéis encontrar en el canal de YouTube y en la página web de VINX.es volvemos dentro de una semana como siempre decimos esperemos que con tres puntos más del Sporting sean felices un fuerte abrazo un fuerte abrazo Gracias.